Hola, mi nombre es Agustín Prieto, soy asistente del Departamento de Histología y Embriología y hoy vamos a estar hablando de gametos y gametogénesis. Comenzamos con la definición de gametogénesis, que es el proceso por el cual se forman los gametos a partir de células de la línea germinativa. Corresponde en la mujer a la ovogénesis o la formación de ovocitos y en el hombre a la espermatogénesis o formación de espermatozoides. Juntos, la ovogénesis y la espermatogénesis conforman lo que denominamos gametogénesis. Este proceso implica procesos de proliferación, un proceso de meiosis que va a ser exclusivo para este tipo de células y un proceso de diferenciación. Las células de la línea germinativa provienen de las células germinales primordiales. Estas se forman en la pared del saco vitelino en la cuarta o sexta semana de gestación y migran hacia la gónada en formación. Como vemos en esta imagen aquí, que tenemos el embrión de 4 a 6 semanas, tenemos el saco vitelino en su región más ventral y vemos este conjunto de células, este grupo celular que va migrando, va pasando a través del intestino primitivo y llega hasta la región dorsal donde estas células van a colonizar la zona correspondiente a las gónadas. Durante este proceso, las células germinales primordiales van a sufrir también un proceso de proliferación a través de mitosis y el arribo de estas células a las zonas de las gónadas van a inducir la formación de las gónadas. Van a provocar que las células en estas zonas comiencen a transformarse en células de sustento que van a ser células foliculares en la mujer y células de Sertoli en el hombre. También en el caso del hombre van a formar lo que se denominan cordones testiculares. Como mencionábamos, este tipo de células tienen un proceso de división particular que lleva el nombre de meiosis, es exclusivo de ellas y es un proceso de división celular a través del cual se obtienen cuatro células haploides a partir de una célula diploide. ¿Qué es una célula haploide? Es una célula que tiene un único par, un único juego de cromosomas. Cuando hablamos de ploidía nos referimos al número de copias de cada cromosoma. Una célula diploide va a tener dos copias de cada cromosoma. Cuando nos referimos a N, como vamos a ver ahora en el cuadro, vamos a estar hablando de copias de cada molécula de ADN. Tenemos un cuadro comparativo aquí de mitosis y meiosis. Recordamos que la mitosis es un proceso de división celular y multiplicación celular a través del cual vamos a obtener dos células hijas iguales con la misma carga genética. Mientras que la meiosis, como vemos aquí, vamos a obtener cuatro células hijas con cuatro características genéticas distintas. Entonces, la meiosis sucede en dos etapas. Hay una meiosis 1 y una meiosis 2. Dentro de la meiosis 1 vamos a tener una fase donde, al igual que en la mitosis, se van a duplicar el número de cromosomas, se va a duplicar el material genético. Luego vamos a pasar a la metafase, donde estas tetras se van a alinear. Luego, estos cromosomas, durante esta fase también, el material genético de los pares cromosomales se va a cruzar. Obteniendo así variabilidad genética. Luego, estos cromosomas homólogos se van a separar. Y esto da fin a la meiosis 1. La meiosis 2 consiste en la separación de estos grupos, de estos cromosomas, de estos pares de cromosomas, sin multiplicación de material genético. Un poco lo que veníamos hablando de los pasos de la meiosis. En la meiosis 1 vamos a tener una primera etapa o interfase de duplicación de ADN. Luego, esos cromosomas duplicados se van a parear y se van a cruzar. Este cruzamiento nos va a brindar la variabilidad genética. Luego, estos cromosomas se van a alinear, se van a dividir. Y por último, en la meiosis 2 vamos a tener una segunda separación de las cromatías homólogas, sin duplicación de material genético. Obteniendo así cuatro células con una única copia de cada cromosoma. Bien, es importante saber que en el hombre, las células germinativas primordiales comienzan su meiosis en la pubertad. Esto quiere decir que al momento del nacimiento, las células germinativas primordiales están en una etapa de latencia. Luego, en la pubertad, comienzan a proliferar y a diferenciarse en espermatogonias, que luego se transformarán en espermatocitos primarios, secundarios y por último en espermáticas. Mientras que en el caso de la mujer, la primera fase de la meiosis ocurre durante la vida intrauterina, donde va a quedar detenido hasta la pubertad. Tenemos aquí, dentro de la etapa de vida intrauterina, como vemos en este cuadro, una primera proliferación y una primera diferenciación a obogonias. Y luego, estos van a quedar detenidos en la profase 1 de la meiosis. Como un pequeño enzuma de lo que veníamos hablando de mitosis, de meiosis, perdón, esto va a producir un aumento de la variella genética, dada por el entrecruzamiento, que va a redistribuir el material genético. Esta distribución de material genético va a ser aleatoria entre las células hijas, y cada célula va a tener un número haploide de cromosomas, lo que determinará un número de haploide al momento de la fecundación. Cada uno de los gametos, tanto masculino como femenino, tiene un número haploide de cromosomas. Esto quiere decir que al ocurrir la fecundación, vamos a tener una célula diploide. Bien, ahora pasaremos a hablar de la obogénesis. Es el proceso por el cual las abogonias se diferencian en obositos maduros u óvulos. Comienza antes del nacimiento, como ya habíamos mencionado, comienza con la diferenciación de las células germinales primitivas en obogonias, va a haber primero una fase de proliferación de las obogonias, con formación de los folículos ováricos, y una meiosis asimétrica, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Bien, alrededor de la doceada semana de desarrollo, las obogonias van a proliferar, como vemos aquí, y van a pasar a estar recubiertas por un epitelio plano simple, conformado por células foliculares, que son estas células planas que vemos aquí. Estas células derivan del epitelio superficial del ovario. Durante esta etapa, los ovocitos van a haber detenido su división, su meiosis, en la profase de la meiosis I, entrando en una etapa de reposo que se denomina diploteno. Estas células van a proliferar y van a pasar a estar rodeadas, cada una de su propio epitelio, formado por células foliculares. Al momento del nacimiento, como veníamos diciendo, vamos a tener los ovocitos, ahora denominados folículos primordiales, rodeados por su capa de células foliculares. Esta inhibición que veníamos hablando, esta etapa de diploteno, es provocada por un factor secretado por las células foliculares, que se denomina inhibidor de la maduración ovocítica, y va a ser lo que determine que al momento del nacimiento, el ovario cuente con folículos primordiales. Esta es una imagen de un folículo primordial, la hematoxilniocina, donde tenemos el ovocito primario, detenido en la profase de la meiosis I, con su núcleo, y por fuera rodeado por las células foliculares. Como vimos en el teórico de ovario, la maduración dentro del ovario va a incluir la maduración del folículo, que implica la proliferación de las células foliculares, la formación de la capa granulosa, la maduración del folículo, pasando por folículo primordial, folículo primario y folículo secundario, donde ocurre un aumento del tamaño del ovocito, que aún está detenido en la etapa de meiosis I, que va a aclarar que en esta etapa de proliferación, y luego la formación del antro, las concentraciones de inhibidor de la maduración ovocítica van a caer progresivamente, lo cual va a producir un aumento, un desarrollo del ovocito, un aumento de su tamaño, y al llegar al folículo maduro, se va a completar la meiosis I. Esta compleción de la meiosis I es dada por el pico del EH, que marca el fin de la fase folicular del ciclo ovárico. Al completar la meiosis I, se va a formar lo que es el primer cuerpo polar, que vamos a estar hablando un poco más adelante, y luego, al momento de la ovulación, comienza la meiosis II y queda detenida en la metafase II. La meiosis II es solo completada si el óvulo es fecundado. Bien, es importante saber que el ovocito sufre meiosis asimétrica. ¿Qué es la meiosis asimétrica? Es el proceso por el cual una de las células hijas es favorecida con una mayor cantidad de citoplasma. El objetivo de esto es conseguir un óvulo maduro al final de este proceso, con una gran cantidad de material citoplasmático que sirva como sustento para el cigoto. En el caso del ovocito, la célula hija con mayor cantidad de citoplasma va a recibir el nombre de ovocito secundario, y la célula hija de menor tamaño va a recibir el nombre de cuerpo polar, que es lo que vemos aquí. Luego de la fecundación va a ocurrir la meiosis II y vamos a obtener un ovocito maduro con tres cuerpos polares. Esto lo hablamos en el teórico ovario también. El ovocito liberado en la ovulación no ha finalizado la meiosis, como veníamos hablando. Va a estar rodeado por la zona pelucia, que es esta estructura reticular que vemos aquí, en amarillo. Y la corona radiada, formada por células de la granulosa, como vemos aquí. Va a tener unas estructuras, unos organilos membranosos que reciben el nombre de gránulos corticales, que tienen proteasas y peroxiasas, y que al momento de la fecundación van a ser muy importantes, ya que van a bloquear lo que se denomina poliespermia. Esto significa que tan solo un espermatozoide va a poder entrar a fecundar el óvulo. Bien, pasaremos ahora a hablar de la espermatogénesis. Es el proceso por el cual las espermatogonias se transforman en espermatozoides. A diferencia de la ovogénesis, como mencionábamos anteriormente, esta va a iniciar en la pubertad. Va a ocurrir en tres fases. Una primera fase proliferativa o espermatogónica. Una fase meiótica, de formación de espermatocitos. Y una fase de espermatide, donde los espermatocitos se van a diferenciar. Implica una meiosis simétrica, a diferencia de lo que veíamos en el caso de la mujer, donde vamos a obtener cuatro gametos haploides cada uno. Y por último, vamos a tener una fase de espermiación, donde los espermatozoides ya formados van a ser liberados al interior del tubulo seminífero, que es donde ocurre todo este proceso. En esta imagen, como vemos aquí, tenemos un corte de lo que vendría a ser un tubulo seminífero, con la luz del tubulo seminífero aquí debajo. Esta es la parte más periférica del tubulo seminífero, apoyada sobre la lámina basal. Vamos a tener las espermatogonias. Y el proceso de maduración va a discurrir en este sentido. Unas palabras sobre el tubulo seminífero están formados por un epitelio estratificado complejo, como vemos aquí, que lleva el nombre de epitelio seminífero. Va a estar compuesto por células de sértoli, células de sostén, y células espermatogénicas. Estas células van a estar rodeadas por una lámina propia con células mioides, que tienen características de células musculares lisas. Como mencionábamos anteriormente, tenemos las células mioides pelitubriales, formando la lámina propia. Las células de sértoli, que son estas células de sostén bien grandes, que dan soporte a todas las células espermatogénicas, y las células espermatogénicas en sus distintos estadios de maduración. Las células mioides, que forman parte de la lámina propia, producen contracciones peristálticas que permiten el movimiento de los espermatozoides a través del tubulo seminífero. En cuanto a las células espermatogénicas, tenemos las más inmaduras, reciben el nombre de espermatogonios, y están apoyados sobre la lámina basal. Se van a clasificar según sus características morfológicas, en claros, oscuros, tipo A y B. Las células más maduras van a ayudar al nombre de espermáticos y están adheridos a la porción apical de la célula de sértoli. La célula de sértoli, recordamos, es estas células grandes, naranjas, con abundantes prolongaciones, que brindan sostén a todas las células espermatogénicas. Es importante hablar también de que en el testículo, aparte de los tubulos seminíferos, vamos a tener un intersticio en el cual vamos a encontrar las denominadas células de Leydig. Estas son muy importantes, ya que son células productoras de esteroides y van a producir testosterona. La producción de testosterona es lo que inicia la producción de espermatozoides en la pubertad. Aparte de eso, son necesarias para el desarrollo embrionario y la maduración sexual y se diferencian durante la etapa fetal. Aquí vemos lo que el proceso de espermatogénesis en su totalidad es un esquema que resulta bastante claro. Como decíamos, vamos a tener una primer fase espermatogónica, donde vamos a tener las espermatogonias, que como habíamos mencionado, se clasifican según sus características morfológicas en oscuras, claras, tipo B. Es importante saber que todas estas células de la línea germinal de los espermatozoides están unidas entre sí por puentes celulares, como se ve representado en este esquema. Cada una de estas células está unida a las células contiguas por puentes celulares. Luego, esta fase espermatogónica, donde ocurre una proliferación a base de mitosis, un aumento del número celular a base de mitosis de células iguales, vamos a comenzar la parte espermatocítica o parte de meiosis. Vamos a tener una primer meiosis, la meiosis 1, y luego una meiosis 2, donde vamos a obtener, como habíamos hablado, 4 células haploides por cada célula progenitora. Por último, vamos a tener una fase espermátide, donde va a ocurrir lo que se denomina espermiogénesis, que es lo que va a dar al espermatozoide sus características morfológicas tan particulares. La espermiogénesis, que es lo que nos vamos a centrar ahora, es el proceso que comprende las distintas transformaciones que acaban con la diferenciación de las espermatias en espermatozoides. Es lo que nos permite partir de una célula con características normales en una célula con una forma bastante especializada. Estos pasos que debe seguir son la formación de la acrosoma, la condensación de la cromatina, la formación del flagelo, la reorganización de sus citoplasma y organelos, porque, como verán, partimos de una forma, una célula común, redonda, núcleo central, y pasamos a una célula ausada, con flagelos, con mitocondrias organizadas en una región particular, como vamos a ver ahora. Y por último, vamos a tener la espermiación, que es la liberación a la luz del tubulo seminífero y la separación de estas células, de estas espermatías, de las células de Sertel. Este proceso es un proceso que ocurre en cuatro fases. Las cuatro fases que comprenden la espermiogénesis son la fase de Golgi, la fase de capuchón o casquete, la fase acrosómica y la fase de maduración, donde vamos a obtener la forma final del espermatozoide. La fase de Golgi Golgi se caracteriza por la aparición de gránulos proacrosómicos a nivel del aparato de Golgi. Son estas estructuras que vemos aquí. Estos gránulos luego se van a agregar y van a formar lo que se denomina vesícula acrosómica. Esta vesícula acrosómica se va a colocar sobre el núcleo en la región más anterior del espermatozoide, en el polo anterior del espermatozoide. Por último, durante esta etapa vamos a tener la migración de los entríolos de la espermátida hacia el polo más distal, más posterior del espermatozoide. Estos entríolos van a comenzar a formar el axonema. El axonema es una estructura formada por microtúbulos, una estructura de 9 más 2 con 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 microtúbulos centrales y van a ser los que den origen al flagelo. Terminada la fase de Golgi, pasamos a la fase de casquete que va a estar dada por la formación del casquete o capuchón acrosómico. Como veíamos, la vesícula acrosómica comienza a envolver ahora el núcleo desde su parte más anterior y va a empezar a formar lo que se denomina acrosoma. También el ADN de esta espermática va a comenzar a condensarse, como vemos aquí. Este es el núcleo con el ADN bastante desplegado. Esta es la vesícula acrosómica y este ADN va a empezar a condensarse, a acumularse y va hasta obtener esta forma que vemos aquí. Esta condensación tan profunda, tan importante del ADN va a provocar el cambio de las histonas que ordena el ADN por otro tipo de proteínas que se llaman protaminas. También durante esta etapa vamos a tener una migración del aparato de Golgi hacia la región más caudal de la espermátida y va a comenzar el crecimiento del axonema. En esta micrografía electrónica de transmisión podemos ver en esta región de aquí una espermátida con su núcleo previo a condensarse rodeado por la vesícula acrosómica. En esta imagen al lado tenemos una espermátida ya con su núcleo comenzando a condensarse y rodeado en su región más anterior por el acrosoma. Algo que no mencionamos es que todo este proceso de maduración de las espermátidas esta espermiogénesis se da hay una íntima conexión de todas estas células con las células de soporte o células de Sertel y como veíamos en esta imagen de aquí. Todo este proceso se da con las células adheridas a la región apical de las células de Sertel. Bien, luego pasamos a una fase acrosómica de la espermiogénesis. En esta etapa la espermátida va a profundizarse mucho más dentro de la célula de Sertel y va a haber un aplanamiento del núcleo el núcleo aparte de aplanarse se va a ir desplazando cada vez más hacia la región anterior quedando por debajo de la membrana plasmática el citoplasma de la espermátida va a empezar a redistribuirse va a empezar a ir hacia su región más caudal. a nivel por debajo del núcleo el centríolo va a formar lo que se llama la pieza de conexión que une el núcleo al flagelo y se va a van a también formarse la pieza intermedia la vaina fibrosa y la pieza principal. La pieza intermedia es formada por mitocondrias envueltas alrededor de los microtúbulos del complejo axonémico. Luego vamos a pasar a la última fase o fase de maduración donde vamos a tener se va a eliminar el exceso de citoplasma que va a formar lo que se llama cuerpo residual y se va a formar el espermatozoide maduro donde vamos a poder reconocer sus regiones como cabeza pieza intermedia y cola. En esta etapa los espermatozoides se van a separar de las células de Sertor. Al finalizar esta etapa vamos a tener un espermatozoide maduro que va a tener una cabeza donde vamos a reconocer un capuchón acrosomático una región postacrosómica luego en una región denominada cuello la pieza intermedia que como vemos aquí va a estar formada por la vaina mitocondrial rodeando los microtúbulos del complejo axonémico y una cola formada por una pieza principal y una pieza terminal la pieza principal va a estar rodeada por esta vaina fibrosa y por último hablar de la espermiación que es el proceso por el cual las espermatozoide madura se separan de las células de Sertor como vemos aquí en esta imagen vemos las células de Sertor y vemos las espermáticas maduras incluidas en su citoplasma bien profundo como habíamos mencionado en la fase acrosómica estas van a ir aproximándose cada vez más hacia la luz y van a dejar tras de ellas los cuerpos residuales que son el exceso de citoplasma que es importante aquí saber que los puentes intercelulares que como mencionábamos hoy unían a las células de la línea germinal de los espermatozoides en todas sus etapas quedan en los cuerpos residuales liberando a los espermatozoides así hacia la luz del tubulo seminífero repasando la parte del espermatozoide maduro esto es una micrografía electrónica de barrido de un espermatozoide humano las características que tienen son que son células pequeñas tienen un escaso citoplasma y son muy móviles a expensas de su flagelo tienen una cabeza con una región acrosomal y una posacrosomal una pieza intermedia que contiene las mitocondrias que mencionábamos hoy una pieza principal con una vaina fibrosa y una pieza terminal esperemos que le haya servido la clase de hoy la bibliografía que utilizamos fue el Geneser cuarta edición el Ross séptima edición el Fred Hossler para las micrografías electrónicas que estuvimos viendo el Histology Guide el Langman de Embriología y el Larsen de Embriología Humana muchas gracias gracias Gracias.